... Luis Ceballos lo marca Mario Lépez, Lunari pasa a Luis Ceballos sigue encarando, pasa también a KT una semidicicleta, levanta la cabeza hacia atrás Raúl Aedes, casi la serena se pone en ventaja Ricardo Lunari Tungo González y muy bien, Valdeban Méndez Luis Ceballos, Aredes va Luis Pérez a la marca y lo golpea Luis Ceballos a Luis Pérez y es expulsado por el señor Lemus KT Pisconti y cerca de poner en ventaja a Universidad Católica Luis Pérez Aníbal González Lunari Mancarat Aníbal González Zurdazo Gol 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 del Tungo González 1-0 Universidad Católica Rosario de la marca Juan Martínez Palo casi empata Deporte de la Serena Aredes y falla Tapia Conti llega a la barrera Palo Conti la barrera Aníbal González Gaté Palo Lunari Gol de Universidad Católica el 2-0 Ricardo Lunari o Luis Robles Gaté Tirada y muy bien Valdemán Méndez Nelson Tapia entró el Beto Acosta va con los zapatos no va con los zapatos rojos gran pase va Cate por el 3-0 y muy bien Valdemán Méndez Católica hubo varias declaraciones en la prensa respecto a algún sector de la hinchada que se portó mal con los jugadores ¿cuál era? bueno yo creo que no tiene sentido seguir con esa polémica porque en definitiva pienso que el público reaccionó muy bien ¿cómo se portaron hoy día? creo que tuvo un comportamiento impecable creo que la gente a lo mejor se dio cuenta de que de que no estaba apoyando al equipo como corresponde de que ganar campeonato es una función que evidentemente la responsabilidad mayor recae en los jugadores pero creo que todos los técnicos los dirigentes y los hinchas tienen un papel que jugar también y a lo mejor esos pequeños detalles anímicos que en alguna medida están pasan por el público son los que hacen la diferencia entre un campeón y un vicecampeón Beto los zapatos rojos ¿qué pasó? nada no ¿no hay más permiso? no no lo dejé descansar para otra oportunidad porque hoy además no jugaba todo el partido así que yo creo que habrá partido más es decir más fuerte como para poner esos zapatos rojos ¿por qué Disconte y Alberto Acosta hoy día no pudieron jugar con zapatos blanco y rojo? no bueno coincidió una decisión directiva con una decisión personal de ellos 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 habían ya decidido no usar más ese tipo de zapatos Acosta hizo cuatro goles así es bueno pero sí creo que haya sido así que fácil no jugar más con los zapatos no yo creo que Acosta con zapatos de cualquier color puede hacer cuatro goles igual pero no de verdad que hubo una decisión que fue compartida absolutamente con ellos ellos también habían tomado la misma decisión así que no hubo ningún problema al respecto ¿está para ir de titular ahora en Copa Lealtor? hay que preguntarle al técnico ¿zapato rojo? no sé no no creo no creo no creo que Gracias.